Son durga durga, mi meta no es llegar a ser una mujer importante, eso termina complicándome con el ego. Yo lo único que quiero ser es una mujer simple, feliz y serena. Eso llena mi vida, porque eso me conecta con mi conciencia interior, eso me llena de felicidad. La felicidad yo la busco en las cosas simples de la vida, en las cosas que la naturaleza me da incondicionalmente. Por ejemplo, ver la luna, el sol, caminar descalza, ver la gente feliz, es tan simple vivir la vida. Pero la vida se nos complica cuando queremos competir, cuando vemos que aquella persona está creciendo y nosotros queremos crecer. La vida se complica cada día, porque cada día las personas quieren más, cuando tienen lo que han deseado siempre, quieren algo más. No estoy en contra de eso, pero cuando eso termina por enfermarte y termina alejándote de tu familia y de las cosas importantes de la vida, entonces ahí sí hay problema. Om Namajibaya, Namatea donde tú y yo somos uno. Che.